¿Cómo? Que tengo una idea para que podamos atrapar a Ismael. Pero yo necesito su ayuda, señora. Usted es la única que me puede ayudar con esto. Lo siento, Carola, pero tenemos que resolver un problema muy grave. Andrea desapareció. ¿Cómo? ¿Se la llevó Ismael? No. Esta vez fue Raquel, mi hermana gemela. Se hizo pasar por mí y se la llevó. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué está loca? Porque me odia. Porque lo único que pretende es hacerme sufrir. Entonces esa tal Raquel es cómplice de Ismael. ¿Y tú cómo lo sabes? Pilar, ¿no te das cuenta? La otra noche sorprendí a Ismael intentando llevarse a tu madre. Como no lo consiguió, entonces ahora se lleva a tu hija. Esos dos están actuando juntos. Lo que quieren, evidentemente, es hacerte daño. Y yo sé perfectamente cómo atrapar a Ismael. Siempre y cuando usted esté dispuesta a servir de carnada. ¡Gracias! 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 ¿Estás en casa? ¡Anny! ¡Kami! 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 ¡Yolandita! Qué sorpresa, ¿eh? ¿Y en qué te puedo ayudar? No, en nada. Vine a ver a Anibaldo. ¿Le puedes decir que estoy aquí, por favor? Me encantaría, de verdad, de verdad. Trust me, pero no está. Yo llegué hace ratito y me acabo de dar cuenta que no estoy en la casa. ¿No? ¿Se acordará que tiene que cantar en un par de horas en la fiesta de bodas de oro? Claro, que por supuesto que ya es. Sí, él es un profesional, yo lo entiendo. Y está tomando muy en serio su carrera de cantante. O sea, que tú no te preocupes por nada, que yo le digo que viniste y que te fuiste. Y no te quito más mi tiempo. Lo siento, pero yo no me muevo de aquí. La señora Eva me pidió que me quedara a acompañar a Anibaldo para asegurarme que va a llegar a tiempo a su show. Y eso es lo que voy a hacer. De aquí no pienso moverme. Sí, sí, yo sé que es peligroso. Pero señora, le prometo que tomaremos todas las medidas necesarias. Pero hay que detener a Ismael y ojalá sea lo antes posible. ¿Y por qué yo? Bueno, porque por algo se la estaba llevando usted la otra noche. Por algo Ismael la necesita. Entonces vamos a darle lo que quiere, ¿no? ¿Qué me dices, señora? ¿Está dispuesta a servir de carnada para atrapar a Ismael? No me lloro. ¿Bueno? Pilar, soy yo, Gonzalo. ¿Quién es, Andrea? Pilar. ¿Qué le pasó? Ven conmigo, ven. Vamos. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que hacer algo para ayudar a Andrea, tío. Es Gonzalo. Dime, ¿tú tuviste algo que ver? ¿Tuviste algo que ver en la desaparición de Andrea? No, no, mi amor. Por supuesto que no. No sería capaz. No me vuelvas a decir, mi amor. Está bien. Mira, la responsable de todo esto. Es tu hermana. Pero yo te estoy amando porque te quiero ayudar. Porque yo sé dónde está Andrea. Gonzalo, devuélveme a mi hija. Te doy lo que quieres, lo que me pides. Pero, por favor, ayúdame a recuperar a Andrea. Pilar, yo no sería capaz de hacerle daño nunca a ninguno de ustedes. Si me crees, ¿verdad? ¿Verdad que sí me crees? Sí, te creo. Yo quiero volver a ver a Andrea, Sara y Salva, Gonzalo. Dime qué tengo que hacer, dime. Mi amor, tu hermana está loca. Te lo juro, está loca. Si nos hubieras hecho caso y nos hubiéramos ido de Miami, nada de esto habría pasado, ¿sabes? Pero ya es demasiado tarde, mi amor. Ya todo el mundo sabe quién soy. Ya no podemos hacer nada. Gonzalo, no es el momento para hablar de esto. Ahora, lo único, importante, es mi hija. Dime qué tengo que hacer. En la torre, mi hija. Mira nada más, Laura, ¿qué es? Y yo sigo aquí. Dentro de un ratito tengo mi primer trabajo como cantante profesional. Y yo, la verdad, quisiera quedarme para ver en qué más les puedo ayudar, mi hija. No, 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 ¿cómo cree? No, mejor váyase a trabajar porque más nos ayuda ganándose ese dinero. No, no se preocupe, que aquí nos ayudamos entre todos, como siempre. Bueno, en cuanto termine de cantar te voy a llamar para que me pongas al día, ¿ok? Sí, vete tranquilo, tío. ¡Mucha suerte! Gracias, mi amor. Vale. Sí, así mismo lo voy a hacer. Adiós. Rebeca, no me mires así. Yo solo quiero recuperar a Andrea. Quiero que me devuelvan a mi hija sana y salva. Eso es lo único que yo quiero. Lo... Lo amas. ¿Algo sano? Sí. Lo amo. Lo amo de la misma manera que tú amaste a Matías. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas lo que sentías por él cada vez que lo mirabas a los ojos? ¿Recuerdas cómo te hacía latir al corazón cada vez que te daba un beso? ¿Lo recuerdas, Rebeca? ¿No se ve? Bueno. Eso siento por Gonzalo. Eso es lo mismo que siento por él. Yo debí haberme ido con Gonzalo. Eso es la verdad. A lo mejor... A lo mejor todavía no es demasiado tarde. A lo mejor yo puedo rehacer mi vida con Gonzalo. Lejos de aquí. Lejos de toda esta locura. Eso es lo que yo debo hacer ahora. Eso.